Muchas gracias, muchas gracias, Ivette, por la introducción y la invitación sobre todo a Software Guru de poder participar en el evento. Y con gusto les platico un poquito personal y un poquito también de sistemas humanos. En sistemas humanos empezamos a usar ágiles y a trabajar con esta parte de mejorar las experiencias de los equipos de desarrollo desde hace más de 15 años, en esa aventura que inició Emilio hace más de 15 años. Y yo tengo el gusto de trabajar con él en un par de ocasiones. En esta segunda ocasión, que llevo un poquito más de cuatro años ya trabajando en sistemas humanos en esta ocasión, me he integrado y me he dedicado a enfocarme a cómo mejorar la forma y las prácticas en esta aventura que se ha vuelto el tema de adoptar DevOps en diferentes organizaciones. de diferentes tamaños, pero principalmente en aquellos corporativos donde los retos y las complicaciones para adoptar DevOps, pues tienen una escala un poquito más interesante y que hacen que se vuelvan retos a lograr en poco tiempo y con toda esta dinámica de transformación y con toda esta dinámica de transformación que tienen que tener los equipos y de adopción de, primero en su momento de métodos ágiles, pero ya desde hace algunos años, cómo llevamos esto al terreno técnico y cómo hacemos que tanto los equipos de desarrollo estén demostrando el valor de lo que están construyendo y los equipos de negocio tengan visibilidad y puedan, en verdad están convencidos de que los equipos de desarrollo están trabajando en lo más importante para lograrlo. Si quieren directo, vamos un poquito, les explico la dinámica del taller del día de hoy, en realidad es un taller, vamos a invertir muy poquito tiempo en esta parte de una explicación conceptual, porque además de software guru que nos hizo la invitación, en este caso nos patrocina Atlassian, nosotros somos partners de Atlassian, que quizás los que lo conocen, lo conocen más como empresa por su producto estrella que es Jira y Atlassian hace algunos meses, hace pocos meses realmente, hizo un enfoque muy interesante, que es esta parte de OpenDevOps o DevOps abierto, y ahorita les voy a explicar en qué consiste esta estrategia de Atlassian de OpenDevOps y es lo que vamos a ver en la práctica del día de hoy. Primero vamos a hablar un poquito de la problemática que tiene o los retos que implica adoptar DevOps de una manera correcta, y en realidad con estudios que ha realizado Atlassian y que se han realizado en industria, se ha descubierto que mucho tiempo que los desarrolladores debieran estar empleando en construir el software y agregar valor, en realidad se la pasan lidiando con un tema de integración y customización de herramientas para poder tener sus delivery pipelines y para poder tener estas herramientas a punto, el toolchain correcto. Entonces, resulta que aunque haya la intención y las mejores prácticas técnicas para adoptar DevOps, a los equipos de trabajo les lleva mucho tiempo invertido en dejarlas a punto para ponerse a trabajar. Otra de las complicaciones o otra de las decisiones que tenemos que tomar cuando hablamos en este sentido de qué herramientas debemos utilizar, tienen que ver con qué hacemos. Dejamos a los equipos que utilizan las herramientas en las que tienen mayor expertise y ya dominan actualmente, o los limitamos a los equipos que utilizan una sola herramienta a nivel institucional y todos tienen que pasar por un proceso de aprendizaje, por un proceso de adopción y si no se limita la forma de integrar cómo entendemos y cómo gestionamos el desarrollo del software. Esta es la parte de dejar cierta autonomía para los equipos, pero sin perder la coordinación o la visibilidad entre ellos para poder avanzar y para poder ver realmente que lo que estamos construyendo es lo que se debe de construir. Por otra parte, también tenemos estos conceptos de si debemos de enfocarnos en cubrir todo el terreno y abarcar todo lo que conocer de todas las herramientas para poder integrarlas y para poder utilizarlas o podemos especializarnos en algunas de estas herramientas. Y esa es la dicotomía entre irnos por una amplitud o poder profundizar en el expertise que ya tenemos sobre las herramientas. Y todo esto al final resulta en algo que necesitamos tener claro que es lo que afecta al negocio. En qué momento entregamos desde que se genera una idea hasta que le entregamos valor al negocio y cómo afectamos esta parte del time to value. Atlassian, en este anuncio reciente que le llamó Open DevOps, lo que reconoció es, es impresionante la cantidad de herramientas que existen en el mercado para cualquier cantidad de gestión de desarrollo de software, gestión de pruebas, integración continua, entrega continua. Hay una cantidad impresionante en el mercado de herramientas y lo que propone Atlassian no es, yo tengo la solución para todo. Lo que sí tengo es una adecuada integración de herramientas, de mis propias herramientas, pero además de unos partners elegidos y de un conjunto de herramientas que son los más utilizados en la industria y esto lo va a ir creciendo conforme pasan las semanas. Este anuncio lo realizó Atlassian antes de que terminara abril. Creemos que esta plática que le vamos a dar el día de hoy, que vimos unas pláticas la semana pasada, son de las primeras, digamos, que hablan de esta estrategia de Atlassian en español y pues queremos hacerlas del conocimiento de todos ustedes y sobre todo que no se quede a nivel de un demo, sino que lo veamos operar en la realidad. Entonces, sin mucho más preámbulo, vamos a ver qué es lo que estamos resolviendo, qué es lo que pasa cuando no podemos tener una integración muy suave, muy sutil, para poder ver todas las herramientas que son utilizadas para las diferentes etapas del ciclo de vida, o del desarrollo de software, realmente se pierde visibilidad. Y para quienes estén acostumbrados a utilizar metodologías como Scrum o como Kanban, pues la parte de Agile se resuelve bastante, pero a nivel de gestión. Pero cuando entra todo el detalle técnico que controlan los desarrolladores, desgraciadamente en muchas ocasiones se vuelve opaco y no hay claridad de si el trabajo técnico que se está realizando está enfocado en las definiciones y en la inversión que dio negocio. El famoso cómo vas de cada 15 minutos o de cada 3 días para identificar cómo se debe de ir reportando el avance, en realidad es bastante innecesario si logramos integrar de manera correcta las herramientas que utilizamos de manera cotidiana. No herramientas que tengamos ahí olvidadas, sino todas las herramientas que tenemos, que utilizamos de manera cotidiana para hacer propiamente controlar nuestro código, para hacer nuestros pipelines de integración continua, de despliegue continuo, si ya hicimos despliegues o no hemos hecho despliegues. O sea, todo eso que parece muchos artefactos técnicos, la verdad es que el negocio quiere saber cuándo se van a liberar las funcionalidades sobre las que estamos trabajando. Entonces, este demo en particular, bueno, este taller lo vamos a enfocar en atender esta problemática y ver que realmente lo que nos da Atlassian de caja es bastante útil y bastante fácil de integrar con las herramientas que conocemos de manera cotidiana. Voy a mostrarles primero unas pequeñas láminas y ahorita ya les explico la dinámica que vamos a seguir para el taller. En realidad, Atlassian lo que nos da y lo que integró de manera natural en esta suite que le llama OpenDevOps es dentro de su software de gestión, que es el Jira, que quizás la mayoría de ustedes conocen como una herramienta de gestión de tableros, de incidencias, que así nació, pero que se ha vuelto prácticamente el de facto en la industria para gestionar los desarrollos. Un proyecto de desarrollo en Jira no necesariamente se compone de un solo repositorio de código. Probablemente hay varios equipos de trabajo que están construyendo funcionalidad y quizás el equipo de frontend, el equipo de API, el equipo de backend, el equipo que está realizando las aplicaciones móviles está gestionando su software en diferentes lugares. Lo podemos tener integrado de manera muy sencilla y es parte de lo que vamos a ver, todo en Jira. El tener integrado el código en realidad al nivel de detalle del código quizás ustedes dicen pues es un exceso, pero si tenemos correctamente segmentado el trabajo que se tiene que realizar para desarrollar cierta funcionalidad, las dependencias, las incidencias que se van dando porque no todo es bien sobre afuelas, vamos a ir viendo que todo el seguimiento que se le puede dar a las funcionalidades, a las incidencias, lo podemos mapear muy, muy sencillo para ver si realmente ya se ha trabajado, si se han realizado despliegues, en qué tipo de ambientes se han realizado estos despliegues y cómo está avanzando de manera natural conforme va transcurriendo el tiempo. Estos despliegues nos dicen cuándo hubo fallas, cuándo se liberó en un ambiente preliminar, cuándo se liberó en un ambiente productivo y si después de estar liberado en un ambiente productivo, bueno, se provocaron nuevas fallas. A todo esto, al final de cuentas, el software nos sirve para, lo tenemos acostumbrado de empaquetarlo en cierta cantidad de versiones o en cierta cantidad de releases, que típicamente es lo que se pone a disposición de los usuarios finales. Y podemos tener las vistas y sobre todo podemos empezar a tener métricas que nos indiquen la velocidad de despliegue, las frecuencias de despliegue, cuál es el ciclo completo que utilizan él o los equipos de desarrollo que están involucrados en el desarrollo de software para lograr poner en manos de los usuarios finales ciertas funcionalidades. Entonces, esto de manera natural, si se fijan, ahorita nada más les he mostrado la parte de Gira, no nos tenemos que mover, no tenemos que cambiar de contexto para entender a nivel de negocio cómo vamos logrando avanzar y todo esto se nutre de la información técnica de las herramientas que vayamos utilizando. Conforme transcurre el tiempo y vamos utilizando todas estas herramientas de manera integrada, Atlassian, además de integrar las herramientas de terceros de manera muy natural, nos va a ir generando estadísticas, nos va, cuando vayamos integrando también herramientas de monitoreo, podemos ir identificando las métricas que el libro de Accelerate que habla de DevOps, que habla de las métricas de negocio más comunes y más utilizadas para poder identificar si estamos avanzando o estamos mejorando nuestra adopción de prácticas de DevOps, recomienda que al menos tengamos visibilidad de estas métricas muy sencillas, ¿no? ¿Qué tan frecuente hacemos los despliegues? ¿Hacemos el despliegue a como se acostumbraba antes, una vez al año, una vez cada tres meses? ¿O tenemos la flexibilidad y la arquitectura suficiente para poder hacer despliegues de manera frecuente? ¿Qué tantas veces que hacemos despliegues tenemos fallas? ¿Y cuánto nos pega esas fallas a nivel de tendencia? ¿Y cada vez que tenemos fallas en promedio cuánto tiempo nos tardamos en reaccionar? Estas métricas que aquí nada más les estoy mostrando son consecuencia de operar en la forma que les voy a mostrar, bueno, que vamos a hacer juntos durante el taller, después, al operarlo por algunas semanas y tener la práctica muy pulida para obtener estas métricas. Propiamente, lo que vamos a ver ahorita en el taller y lo que vamos a hacer juntos es echar a andar estas herramientas y vamos a ir haciendo en conjunto un seguimiento desde cero, desde levantar una instancia que nos da clase de Open DevOps y ir integrando las herramientas de desarrollo que ustedes ya conocen. Entonces, propiamente, el taller está enfocado en esto. Vamos a integrar Jira, que es la herramienta de gestión central que utiliza Atlassian con las tres herramientas de gestión de código que entendemos que son las más utilizadas a nivel de industria. Una, propiedad Atlassian que viene en esto que vamos a crear juntos y, por otro lado, GitLab y GitHub que son herramientas que también ellos mismos tienen esta dinámica de fungir como herramientas de control de versiones pero también tienen la posibilidad de que nos permiten gestionar nuestros delivery pipelines dentro de la propia herramienta. Y al utilizar e integrar estas herramientas vamos a tener la visibilidad y la perspectiva de las métricas que les comentaba en las láminas anteriores. En realidad, este nivel de integración que vamos a ver hoy en el taller es una primer probadita del enfoque de OpenDevOps no es todo el alcance que tiene Atlassian al día de hoy pero consideramos que es el que vale la pena demostrar de un primer saque para que puedan entender el potencial que tiene esta herramienta y, sobre todo, el conocimiento y la selección de herramientas que ustedes ya tengan en uso actualmente cómo lo pueden este cómo lo pueden lo pueden sacar provecho. Ok. Entonces algunos de ustedes quizás en la forma en que se registraron si tuvieron oportunidad quizás hayan recibido un correo con una instancia no sé si ahí siguen viendo mi pantalla con una instancia ya pre-creada de Atlassian que tiene la integración de Atlassian OpenDevOps consideramos que quizás no todos no todos hayan recibido ese correo entonces preparamos el taller pensando que lo vamos a hacer prácticamente desde cero y yo lo voy a hacer con ustedes desde cero entonces voy a empezar digamos desde cómo obtener esta instancia de Atlassian OpenDevOps gratuita que es esta página que tengo aquí en mi página y se las voy a compartir en el chat para que puedan empezar a acompañarme en el momento que ustedes gusten a partir de aquí digo ya empieza la parte práctica voy a ir haciendo el recorrido a una velocidad promedio si sienten que voy muy rápido muy lento por favor entonces en esta página ya sea que lo tengan en inglés o en español aquí nos dice Atlassian qué es lo que integra alrededor de Gira y como vemos es todo el ciclo de vida el ciclo de vida desde la gestión la gestión del código la integración y los despliegos continuos cómo se opera con una herramienta padrísima que se llama OfGini que les permite integrar salas de estas de pánico para cuando haya incidencias la colaboración y la documentación que lo tiene con un wiki que existe desde hace muchos años que se llama Conference pero Atlassian sabe que este conjunto de herramientas no necesariamente te tienes que quedar en las puras herramientas propias de Atlassian y por eso vamos a demostrar cómo es fácilmente intercambiable o es muy sencillo sumar las herramientas y hoy nos vamos a enfocar prácticamente en esta etapa tanto en la gestión del código del control de versiones como en la parte del despliegue y la integración continua del mismo entonces regresando aquí a esto vamos a decir try o probar si lo pusieron en español y aquí les va a decir bueno en realidad cómo quieren llamarle a su instancia en este caso no sé si de buen tamaño voy a llamarle demo software guru y voy a crear una instancia nuevecita de Atlassian si se fijan no me pide tarjeta de crédito este trial que estoy creando en realidad me va a crear los cuatro productos que tiene Atlassian de manera integrada de forma natural el Jira el Confluence el Bitbucket para gestión de código y el Origin entonces si me gustan pueden ir haciendo esta parte se va a tardar un minuto dos minutos en levantar nuestro sitio y empezamos a realizar la configuración en lo que levanta en realidad este primer saque de herramientas que nos da Atlassian nos permite cubrir todo el ciclo de vida pero ese es el enfoque que realmente es de una sola herramienta para todo el ciclo de vida y Atlassian reconoce que no necesariamente te vas a quedar ahí en realidad es muy probable que tú ya cuentes con una herramienta favorita de gestión de código que ya cuentes con una herramienta favorita de integración continuo de despliegue continuo y por ende juega muy bien con todas esas herramientas entonces si ustedes gustan ir realizando el mismo ejercicio que estoy realizando yo van a quedar con una instancia configurada en menos de un minuto aquí ya ustedes pueden contestar como encuesta cuáles son las herramientas que acostumbran utilizar más vamos a abrincarlo si quieren aprovechar e invitar a algunos compañeros de trabajo en este caso bueno aquí como yo estoy creando mi cuenta con mi correo de sistemas humanos aquí automáticamente dice que yo puedo invitar a cualquier persona de la organización aquí voy a dejar este este paso completamente libre y vamos a crear un primer proyecto nombre demo y prácticamente esto que están viendo ahorita quienes hayan recibido un correo con una instancia creada de parte de Atlassian pues prácticamente van a llegar a este punto en el que estamos empezando prácticamente nada más es el arranque lo que les mostramos y aquí al ser una instancia nueva estamos viendo por primera vez nuestras vías de uso como utilizarlo en realidad ahorita vamos a ocultar esta parte aquí nada más para ubicar las piezas tenemos nuestro software tenemos el conflens que es nuestro wiki tenemos nuestra herramienta de gestión de incidencias y salas salas de pánico y tenemos también nuestro control de versiones en bitbucket automáticamente como yo ya creé un primer proyecto aquí en en jira automáticamente en el bitbucket me aparece hasta arriba yo aquí tengo muchos repositorios de código pero me aparece listado hasta arriba este que acabo de crear en el entorno del demo de software puru y aquí está hasta un cascarón de un proyecto código que ya viene perfectamente integrado como sé que viene integrado cuando yo reviso esta pestaña de código este me indica que el código que está gestionado para construir las incidencias o los features que queremos controlar en este proyecto están aquí y ahorita vamos a ver prácticamente todo lo demás en blanco ¿no? para empezar a trabajar vamos a hacer unos pequeños ajustes de configuración aquí en Jira para que veamos cómo la dinámica que vamos a seguir de trabajo se mueve un poquitito más fácil de lo que viene configurado de caja y quienes conocen Jira saben que ese es uno de estos puntos fuertes poderlo customizar o poderlo acomodar a los procesos que tenemos implementados en nuestra organización no vamos a hacer grandes ajustes porque tampoco es el propósito del demo pero vamos a hacer un par de ajustes muy sencillos vamos a agregar un par de pasos adicionales en nuestro proceso de tener las tareas por hacerse en proceso que ya se está ejecutando el código vamos a dar de alta una nueva etapa que sea en revisión por favor si siguen el demo por favor traten de seguir los mismos nombres ahorita les explico por qué y también vamos a declarar que vamos a tener un ambiente previo a la puesta en producción que es un ambiente de staging entonces vamos a acomodar nuestro flujo así de manera muy sencilla y vamos a decir que tenemos nuestras tareas por hacer luego pasamos a codificación o en proceso luego lo pasamos a revisión luego vamos a desplegar en un ambiente previo a nuestro ambiente productivo y por último vamos a desplegar en un ambiente productivo para fines de demo creo que eso ilustra más que suficiente por otro lado les voy a compartir este código fuente que preparamos para para tenerlo de referencia esto sí se los voy a compartir y les voy a enseñar cómo lo vamos a integrar a nuestro Bitbucket a GitHub o a GitLab digamos al que al que quieran utilizar seguramente algunos de ustedes tienen más de una cuenta de control de de código fuente pero ahorita voy a hacer este primer recorrido con Bitbucket ahí les comparto este código que les acabo de compartir es este está de acceso público entonces no les va a pedir mi usuario mi contraseña y es el que vamos a estar utilizando digo en el resto de la tarde para para trabajar antes de entrar esto lo tengo en un lugar diferente al que acabo yo de crear si buscan aquí en los tres puntitos y no quieren meterse en la complicación o su perfil no es tanto de desarrollo y demás no se preocupen vamos a tratar de evitar si vamos a mover un poquito el código pero no es el propósito principal de este taller vamos a descargar el repositorio esta descarga del repositorio nos crea un archivo zip y pues en donde ustedes lo lo gusten abrir y aquí lo voy a dejar aquí a la mano esto mismo que están viendo aquí ya lo tendrán ustedes en su en su disco duro por qué quise hacer esto de entrada lo que quiero es demostrarles una de las ventajas de Gira que vamos a revisar un poquito más adelante que tiene que ver con la posibilidad de automatizar y justamente estoy empezando por aquí porque esto nos va a dar la visibilidad de una vez que tenemos un proceso definido no importa la herramienta que utilicemos si conocemos cuáles son las reglas que queremos jugar con un montón de reglas que nos da Gira para poder automatizar las tareas más comunes que realicemos nos va a permitir que prácticamente podamos trabajar cada quien en la herramienta de técnica que prefiera o en la herramienta de gestión que prefiera y que las cosas estén conectadas y que esté integrado de la manera más natural en este caso en el repositorio que les que les preparamos eh creamos este archivito que es un un conjunto de reglas de automatización y lo que vamos a hacer es en nuestra instancia de Gira que acabamos de preparar vamos a cargar esas reglas entonces nada más para para no perdernos aquí en settings ustedes son los administradores de esta propia instancia entran a la opción de system ahorita voy a brincar todas estas opciones de configuración y en la parte inferior dice reglas de automatización aquí en las reglas de automatización nos dice hay una librería hay un conjunto de opciones que nos dicen cómo construir reglas es muy sencillo construir reglas a mano pero aquí como el taller no es propiamente de automatización nada más quisimos mostrarles el potencial entonces aquí donde está el tab de reglas también los tres puntitos vamos a decirle queremos importar las reglas y nos pide que carguemos el archivo json que dejamos a la mano en el lugar aquí de reglas de donde descargaron su código por ahí creo que Ismael tienes un comentario lo que es poner por chat o si si podría repetir el paso el paso para llegar aquí a las reglas de automatización entonces entramos aquí al donde está el iconito de settings o configuración system en la parte inferior la última opción son reglas de automatización aquí hay una opción que dice reglas y ahorita no tenemos nada cargado hasta que hagamos esta importación importamos reglas y aquí nos dice que cargamos el archivo JSON aquí automáticamente me lleva al último lugar donde que navegué mi disco duro que es donde dejé el código que acabo de descargar selecciono el archivito que dice automation rules que es un archivo JSON lo abro y aquí son cuatro reglas muy sencillas que ahorita se las muestro en donde le decimos de estas cuatro reglas queremos importar todas y lo único que vamos a hacer son reglas que en el nombre está la descripción cuando se identifica un commit si por algo quien haya desarrollado no ha movido la tarjetita a la etapa de un proceso la va a poner en proceso si cuando se cree un pull request que es un proceso de revisión si tampoco se ha movido la tarjetita nos lo va a poner en un proceso de revisión y cuando se hagan los despliegues ya sea a stage o a producción nos va a mover las tarjetitas automáticamente a las a los status correctos staging esto es tal cual lo que por lo que hice los ajustes a nivel del workflow entonces importamos las reglas confirmamos y aquí nos aparecen las cuatro reglas por default están deshabilitadas nada más pasamos por encima de cada una de ellas y prendemos o activamos las reglas para fines de ejemplo y que no sea tan misterioso el contenido de las reglas voy a agarrar la primera de ellas y voy a explicarles que en realidad es algo muy muy sencillo escribir estas reglas aquí nos dice cuando se identifique que se crea un commit hay una condición para ejecutarse que es que el status esté en la pestaña de todo entonces que haga la transición a la pestaña de in progress o al status de in progress y aquí como ya lo puse en verde pues ya está habilitado por lo pronto todo esto es digamos preparación no hemos hecho nada todavía con el código al que les dí acceso no sé si por ahí Ismael igual si nos confirma si pudiste realizar el paso ahora propiamente vamos a hacer la integración de de este de este repositorio de código que ya tenemos aquí en Bitbucket ahorita yo lo tengo aquí a la mano este mi repositorio pero vamos a hacer algo en nuestro Bitbucket propio si recuerdan cuando creamos ahorita la instancia creamos esta instancia de demo software guru de Jira y creamos un repositorio de código demo software guru que tiene un repositorio de demo vamos a decirle que queremos importar el repositorio de código que ya tenemos aquí a la mano vamos a tomar la opción de crear el repositorio y aquí vamos a hacer un poquito más grande nos da la opción de importar un repositorio entonces esta url es la url que tenemos aquí cuando le queremos decir clonar o descargar nuestro código nos da la opción de bajarlo ya sea con llave de ssh o con http pese únicamente voy a copiar la ruta del repositorio esta ruta del repositorio se las comparto otra vez por el chat es lo que vamos a utilizar para importarlo ahorita quienes quieran seguirme esto realizarlo en bitbucket y ahorita voy a repetir este proceso tanto en gitlab como en github para que lo tengamos ya la mano entonces aquí tenemos esto no requiere autorización porque lo tengo en un repositorio público me pregunta donde lo quiero cargar lo voy a cargar en mi proyecto demo y voy a dejarle el mismo nombre que ya tiene el repositorio bueno vamos a decir demo sg pipeline y voy a importar el repositor esto no toma mucho tiempo y prácticamente ya aquí tengo una copia completamente independiente de mi herramienta de bitbucket vamos a hacer un par de un par de pasitos para terminar la integración de este repositorio que acabamos de poner en bitbucket para tenerlo disponible en este en nuestro en nuestra integración con Jira lo primero que nos aparece aquí es que no hemos bueno nos aparece un botón que dice setup build que para quienes están acostumbrados al bitbucket este no aparece todo el tiempo que tiene que ver con que no hemos utilizado todavía o no hemos habilitado nuestra funcionalidad de pipelines los pipelines son los que nos van a permitir realizar nuestras tareas de integración y despliegue con T entonces lo único que hice fue integrarlo y automáticamente ya está ejecutando un pipeline aquí en bitbucket del lado de Jira vamos a regresar a esta parte de código y si recuerdan aquí tenemos integrado el primer repositorio que nos apareció sobre el que no trabajamos entonces como activamos o como ligamos este repositorio en el que estamos trabajando aquí en los tres puntitos nos aparece que trabajemos que activemos a nuestro manejar nuestra cuenta de bitbucket así tenemos para que aparezca aquí tenemos estos dos repositorios vamos a habilitarlo en Google y vamos a decir que queremos visitarlo Vamos a ver. Tengo dos repositorios de código, uno que prácticamente está vacío, en el que no vamos a trabajar hoy por la tarde, por lo menos, que es el que viene integrado de manera natural, que está vacío. Y para no meternos en complicaciones de ediciones y demás, este que les di yo de base, lo cargué o lo importé en este otro repositorio. Entonces, aquí en la configuración de cuentas de Jira, lo que vamos a decirle es que vamos a trabajar prácticamente en este repositorio de BitPocket. Esa es la única configuración que se requiere. Para completar el escenario de la integración de los diferentes repositorios de código fuente, igual nada más, si me pueden confirmar que alguien esté trabajando en GitLab o en GitHub, voy a hacerlo de manera, de todos modos, para fin de demo. Aquí yo tengo un entorno de trabajo en GitLab, voy a crear un proyecto nuevo, voy a hacer algo equivalente a lo que hice en BitBucket. Voy a importar mi proyecto que ya tengo prearmado, otra vez de la URL, que es la URL que hoy les compartí. Voy a quitar mis credenciales, porque en realidad está de acceso público. Y voy a decir que este demo, me voy a cambiar el nombre del proyecto, y lo voy a dejar de acceso privado. Y creo que sí tiene que ver con que no se borran mis credenciales tan fácil. Aquí ya importar mi proyecto. Sí, en realidad, sí, entre ellos, o sea, a final de cuentas, estos tres repositorios, Ismael, estos tres manejadores de control de versiones de código, GitLab, GitHub, BitBucket, creo que son los más utilizados. Seguramente hay por ahí algún otro, pero estos son los más utilizados en la industria, y prácticamente tienen poco más, poco menos, las mismas funcionalidades. Y voy a hacer el importado en cualquier, en los tres, para tenerlos aquí a la mano. A cada uno le estoy poniendo algún nombre diferente, además los estoy dejando todos de acceso privado. Y en realidad estoy, digamos, como importando el código que ya tengo preparado. ¿Por qué lo estoy importando así tal cual? Porque en esta preparación que hicimos de este taller, en realidad dejamos ya pipelines construidos y funcionando para cada uno de estos tres manejadores de control de versiones. Entonces, aquí está nuestro proyecto en GitHub, aquí está nuestro proyecto en GitLab, y aquí está nuestro proyecto en BitBucket. Voy a terminar toda esta parte de setup, antes de entrar propiamente a hacer el demo, donde van a ver para qué es este trabajo. Y esto es todo el trabajo de integración que vamos a hacer prácticamente hasta el momento. Cuando regresamos aquí a Jira, aquí en la pestaña de aplicaciones, nos aparecen las que son de uso más común. Entre ellas, ya vimos que tenemos integrado BitBucket. Ya habilitamos que marquemos los commits y los branches que ahorita les explico en qué consiste esta parte de los smart commits con este repositorio de código. Y vamos a ligar nuestras cuentas de GitLab o de GitHub. Esta instancia de Jira, como la que están ustedes que me están siguiendo, pues está, ahora sí que, nueva de paquete, nueva de caja. Entonces, en este caso, voy a instalar una aplicación en mi instancia de Jira, que me va a permitirme, permitir conectarme hacia GitHub. Y justamente quisimos hacer esto en vivo para que tengan oportunidad de ver, pues, el tiempo que toma, ¿no? realizar esta integración desde cero. En el momento que le digo, quiero empezar a utilizarlo, me advierte, me dice, bueno, no hay namespaces creados. Una pequeña, una pequeña aclaración, que se me ha olvidado. En GitLab, ustedes pueden trabajar en dos modalidades. Ustedes pueden trabajar como en un repositorio de acceso personal. Por ejemplo, mis repositorios de acceso personal están aquí. O pueden trabajar en grupos de trabajo. Estos, los namespaces que permite integrar Jira son de grupos de trabajo. Entonces, una disculpa si por ahí van a tener que repetir la importación de su proyecto, pero lo que podemos ligar desde Jira es estos namespaces o grupos de trabajo que son, digamos, como los institucionales. Entonces, en este caso, yo voy a tomar mi grupo, en donde tengo varios proyectos de código, incluido el que acabo de dar. Y esa es toda la configuración que tuve que hacer para tener configurado mi vínculo con GitLab. Y, por último, voy a hacer lo equivalente en GitHub. Igual, me propone que descargue una aplicación. Esta aplicación, Atlassian las tiene en un Marketplace. Estos son de uso gratuito. Y ahí es donde ustedes van a poder encontrar las integraciones. Ahorita, de estas herramientas, pero ahí es donde está a disposición el uso de todas las herramientas que podemos integrar. Al igual que con GitLab, me advierte que no tengo ligado ningún repositorio. En este caso, GitHub se rige a nivel de organizaciones. Y en mi caso particular, bueno, mi organización es mi correo personal. Y ahí, ahorita puse mi versión de código. Entonces, me dice que está sincronizando, identifica que tengo seis repositorios de código y que los va a ir identificando poquito a poco. Pero, prácticamente, a nivel de integración, esto es todo lo que tuve que realizar para tener los tres repositorios, digamos, como de industria más utilizados ya integrados en Jira. ¿Para qué hicimos este setup? Voy a dejarlo trabajar un poquito. Y voy a regresar nada más como de referencia a las donde estamos parados en la dinámica del tag. Ya tenemos nuestro código fuente, el que les proporcioné disponible en uno o más de estos repositorios. Yo quise hacerlo en los tres porque me quisiera seguir para hacerlo en uno o en más de ellos. Ya tenemos el código disponible y ya tenemos integradas estas tres herramientas de código fuente en Jira. Por el momento es todo lo que hemos hecho en el único proyecto que tenemos aquí. Si revisamos la parte de código, nos dice que ya tenemos GitLab conectado, ya tenemos mi cuenta personal de GitHub y hace unos minutos vimos que tenemos identificado o conectado de base el proyecto de demo. Hasta ahorita es todo lo que hemos seguido. Vamos a cambiarnos un poquito la cachucha y vamos a ponernos en modalidad ya no de configuración o de setup de herramientas. Esto fue todo lo que le vamos a invertir el día de hoy a esa parte. Ahora vamos a pensar que me cambio la gorra y tengo que empezar a resolver incidencias o tengo que empezar a desarrollar algunos pequeños ajustes en la herramienta de código de mi preferencia. Ya tengo integradas las tres, entonces vamos a seguir un flujo que es más o menos cotidiano. En Jira digamos tenemos en nuestro tablero de incidencias algunas de estas incidencias ya previamente declaradas que creo que todos tenemos registradas las mismas y vamos a tomar alguna de ellas y vamos a hacer un proceso propiamente de trabajo o de ajustes en código y vamos a ver este esfuerzo de integración que representa ya a nivel de visibilidad de cómo tenemos ya integrado una herramienta de desarrollo o ejecución de pipelines visible en nuestro Jira. Entonces voy a empezar a realizar este ejercicio en BitPocket y vamos a sacarle provecho a este procesito que dijimos de integración. entonces vamos a dar una tarjetita integrar BitPocket vamos a fijarnos así tal cual como dice nuestro cuál es el identificador de este issue en este caso es demo5 y desde aquí estos mensajitos como estamos haciendo un primer recorrido y es la primera vez que usamos esta herramienta Atlassian nos va a estar mandando algunos señales de navegación y dentro de la tarjetita dentro del propio Jira me dice ¿quieres crear el branch? aquí está y me lleva directamente a mi herramienta de gestión de código entonces el nombre del branch empieza con el identificador de la incidencia este demo5 y vamos a trabajar sobre ese branch para no complicar mucho el código se los voy a mostrar muy rápido en realidad nuestro código solo tiene dos piecesitas que tienen que ver con algo de lógica y no es mucho es un simple mensajito que nos muestra tenemos un mensajito aquí en en este en este en este archivo que es el server.js y tenemos una carpetita de pruebas donde tenemos otro mensajito que es exactamente el mismo donde tenemos identificado la prueba hay alguien preguntado por ejemplo si rangel me quiere lo voy a permitir hablar al solomano entonces ahí debes poder hablar rangel bueno como pregunta que te preguntaba entonces en GitLab se puede gestionar repositorios de Bitbook y GitHub si este de hecho en prácticamente en cualquiera de las herramientas son perfectamente compatibles entre ellas algunos de ellas incluso ofrecen funcionalidades por ejemplo de que el código está en otro repositorio y ellos sirvan como nada más como la herramienta de ejecución de pipelines pero bueno si 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 son compatibles entonces para hacer este esta demostración muy sencilla vamos a utilizar esta rama que acabamos de crear de código de demo 5 y vamos a hacer un par de ajustes por aquí vamos a no complicarnos mucho voy a hacerlo directo aquí en la herramienta en la herramienta gráfica y vamos a decir que este vamos a dejar el taller de open devops con Bitbucket y vamos a hacer el cambio y regresamos a nuestro código fuente nos fijamos que trabajemos en la rama que es el demo 5 y por otro lado vamos a mover esta otra piecita de código recuerdo puse con o en este prefiero este prefiero darle un recorrido una sola vez vamos a fijarnos como como pusimos las pruebas para que este nos funcione el mensajito quedó así con Bitbucket y vamos a hacer el cambio aquí en el otro archivito para que coincida el mensaje que manda nuestra aplicación y el mensaje que tiene nuestras pruebas unitarias entonces ahí realizamos otro commit en este commit en el mensaje lo importante es que marquemos de que incidencia de Jira estamos trabajando que si recordamos es la demo 5 en el primer commit se me pasó a hacer esto pero lo vamos a ver aquí y estoy trabajando propiamente como desarrollador en mi herramienta cotidiana digamos seguramente ustedes lo estarían haciendo con algún IDE realizando sus cambios haciendo sus ajustes validando quizás de manera local y a la par que estamos haciendo esto se están ejecutando pipelines porque estamos trabajando en esta rama que creamos que si recordamos es el demo 5 el primer commit que yo realicé pues como la prueba es muy rígida pues no coincide el mensaje que puse en las pruebas con el mensaje que manda la aplicación y este segundo pipeline está realizando la validación de las pruebas este pipeline es muy sencillo hace una instalación de dependencias y hace la ejecución de pruebas y ve que ahora sí los mensajes coinciden entonces todo esto que yo estoy trabajando en mi herramienta de gestión de código y de ejecución de pipelines está sucediendo aquí está creando una imagen de docker porque vamos a trabajar parte del demo en un despliegue a contenedores vamos a ver qué va pasando en Jira a la par que estamos trabajando en nuestra herramienta de integración y de ejecución de código cerrando con estas pequeñas advertencias esta tarjetita de demo5 ok aquí voy a revisar un momentito porque creo que igual por ahí no dejé bien conectado el repositorio aquí ya me debería de aparecer el repositorio vamos a ver esta parte de las cuentas de Bitbucket de alguna razón no está tomando esto que estoy haciendo aquí voy a hacer algo equivalente igual para fines de demostración dar lo mismo en cual de las herramientas de control de código me voy a ir a GitLab al final de cuentas ya tengo integrados mis tres repositorios creo que a nivel de proceso hice lo correcto igual por ahí algo me faltó el tema de hacerlo en vivo puede ser tomé la incidencia en Jira trabajé sobre el branch creé este branch realice los cambios lo que pasa es que estos mensajitos y esto bueno haciéndolo por línea de comando pero en realidad todo esto lo hice a nivel de interfaz gráfica entonces voy a hacer algo equivalente en GitLab nada más vamos a confirmar aquí en GitLab el proyecto vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos vamos a crear una tarjetita en una incidencia con este mensaje de integrar el repositorio de GitLab este es el demo 6 y me voy directo a GitLab al repositorio donde estamos trabajando si recordamos lo único que hicimos a nivel de configuración aquí es que en la configuración de GitLab ya tenemos conectado que el código lo está leyendo de nuestro repositorio vamos a confirmar esa era la ayuda nada más vamos a confirmar que ya tenemos la cuenta configurada GitLab y estamos trabajando en el namespace de Humansys entonces aquí estoy en el namespace de Humansys aquí tengo el código y voy a hacer el mismo trabajo que estábamos haciendo vamos a empezar creando un branch y aquí lo vamos a hacer digamos como prácticamente a mano este branch lo vamos a tomar a partir de nuestra rama principal vamos a llamar 6 branch GitLab el único requisito es que utilicemos el identificador de las tarjetitas que tenemos en Jira para toda la actividad que estemos realizando ya sean branches commits pull requests etc entonces ya estamos trabajando sobre este branch y vamos a realizar estos cambiecitos muy sencillos sobre la palabra GitLab para que no se me olvide qué preposición utilizo y aquí le vamos a poner tenemos 6 al mensaje de commit y a la par vamos a regresar nuestras pruebas unitarios y también aquí vamos a ajustar el mensaje vamos a indicar que esta es la tarjetita 1 6 y vamos a ver qué es lo que está sucediendo a nivel de ejecución primero aquí dentro de GitLab cuando les dije que estaban como prearmados es que esta sintaxis es la que entiende Bitbucket para la ejecución de pipelines esta es la sintaxis que entiende GitLab para ejecución de pipelines y por acá tenemos la sintaxis que entiende GitHub prácticamente son ejercicios equivalentes pero en cada una de las tres herramientas para que ustedes puedan utilizarlo en su conveniencia un pipeline en general les cuento a nivel de estructura típicamente tiene ciertas etapas o ciertos pasos que cubrir y cierta lógica que ejecuta en cada uno de esos pasos ahorita para fines de no meternos en complejidades de demo primero estamos haciendo una ejecución muy sencilla en donde prácticamente solo estamos mandando unos mensajitos de texto en cada etapa pero ya tenemos armados la ejecución de despliegue real en un entorno de un clúster de Kubernetes que es lo que vamos a ver en unos pocos minutos por lo pronto vamos a ver la ejecución del pipeline dentro de GitLab pues aquí no me estoy moviendo de herramienta yo realicé un primer commit y falló por la parte de las pruebas realizo un segundo commit y ahorita digo esto se ve más bonito aquí gráficamente que viendo el código pasa las pruebas y va a pasar a construir las siguientes etapas va a construir la imagen de Docker y luego por ahí nos va a mandar el mensajito de despliegue mientras esto está sucediendo esto vamos a regresar a nuestro Jira y automáticamente me movió la tarjeta de ToDo a Improgress eso quiere decir que funcionó mi regla de automatización y que identificó automáticamente que yo estoy trabajando todo lo que estoy realizando en Jira digo perdón en GitLab ya me lo hizo visible dentro de Jira esto se llama el panel de desarrollo voy a abrirlo y aquí vamos a empezar a ver que está integrada lo que estamos realizando en nuestra herramienta de gestión de código aquí entonces aquí está el branch que yo acabo de crear aquí están los commits que realicé donde marqué que pertenecen a esta a esta tarjetita el único requisito vuelvo a repetir es el que tengamos esta convención de identificar en qué feature estamos trabajando el identificador de nuestras tarjetitas en Jira por lo pronto hemos trabajado hasta ahí no hay pull request no identifica todavía los builds ni los despliegues y hay una parte un poquito más avanzada que también lo vamos a mencionar hoy que se llaman feature flags pero si se fijan este es el entorno de todo lo que está sucediendo en torno al desarrollo por ahí creo que pregunta Gerardo si después se puede acceder a los videos claro creo que sea entonces regresamos a GitLab voy a recargar para ver la ejecución del pipeline y por aquí va avanzando entonces vamos a a ver un poquito en qué consisten estos estos pasitos de pipeline se ejecutan en estos minutos y si son unos cuantos minutos porque en realidad no está tan fingido porque estamos construyendo imágenes de docker que ya prácticamente es lo que vamos a desplegar en nuestros entornos entonces vamos a a ver esta parte de la ejecución y vamos a completar el recorrido de manera natural qué pasaría con cuando vemos que nuestro pipeline ya se ejecutó de forma exitosa en realidad estamos trabajando en un branch es decir estamos trabajando en esta funcionalidad que nos encargaron es un simple mensaje y vemos que funciona nuestro pipeline entonces decimos bueno queremos crear un merge request o un pull request en términos de las otras dos herramientas tiene un poquito diferente el concepto gitlab y este vamos a crear este merge request es decir yo ya terminé ya vi que funcionó y quiero integrar mis cambios en mi rama principal entonces creo este merge request la idea la idea de esto es que alguien revisa el trabajo y aprueba la integración a la rama principal para este su su despliegue en un ambiente productivo esa es como la dinámica habitual de este recorrido de trabajo que ahorita estoy realizando así de manera un poquito más acelerada lo vamos avanzando automáticamente estas reglas que establecimos al inicio de la plática del taller automáticamente hacen que literalmente ellos sin manos las tarjetitas vayan avanzando de una etapa a otra ¿por qué? porque se identifica que ya hay trabajo realizado ya hay commits ya hay trabajo de revisión de código ya hay pull request o merge request y entonces quiere decir que alguien en realidad está haciendo la revisión de esta incidencia hasta ahí prácticamente no voy a repetir este mismo ejercicio en github pero supongo que quienes ubican también github pueden hacer algo perfectamente equivalente en el tema de crear branches de crear los las incidencias y crear los pull requests pero son completamente transparentes en cualquiera de las tres herramientas voy a mostrarles un pequeño una pequeña dinámica del workshop que en realidad tiene que ver con qué pasa si queremos desplegar esto en un entorno productivo en un entorno real entonces vamos a revisar este pipeline que tenemos este pipeline que tenemos aquí en gitlab regreso al repositorio de código y en realidad aquí en este pipeline tenemos unas etapas de despliega stage y despliega producción que en realidad consisten de dos de dos pasos aquí tenemos esto que es fingido y ahorita voy a dejar que esto se ejecute de manera manual y este que es real voy a quitar que se deje de ejecutar de manera manual es decir ya quiero pasar por una ejecución real que me va a conectar y ahorita vemos cuál es el punto donde vamos a conectar entonces vamos a convertir estas tareas fingidas o simplemente las podemos eliminar nada más no los quiero no los quiero perder y vamos a decir que queremos hacer nuestros despliegues ya de manera reales a dónde vamos a ejecutar este despliegue y aquí se los voy a mostrar creo que no voy a crear en vivo porque ya vi un poquito el tiempo no voy a crear el clúster desde cero pero estoy utilizando un clúster de google un clúster de kubernetes para realizar esta segunda parte de los pipelines ahorita prácticamente lo que hemos trabajado en esta primera parte del taller es un pipeline de integración continua y hemos fingido un poquito la parte de los despliegues ahorita lo que voy a mostrarles es cómo hacer el despliegue a un clúster de kubernetes o puede ser un ambiente un entorno de máquinas virtuales lo que ustedes tengan pero para fines de demo fue lo que me pareció más práctico y prácticamente se los voy a mostrar aquí en tres pasitos yo creo que sí les compartimos tanto la grabación como la presentación en esta plataforma de google cloud podemos crear un entorno nuevo de trabajo que es un proyecto hay dos requisitos para habilitar tanto el uso de apis como el uso del api de kubernetes y posteriormente crear el clúster de kubernetes eso es prácticamente todo el requisito nada más que este proceso tarda unos 5 o 10 minutos dependiendo de la velocidad de la máquina y lo que les voy a mostrar ahorita es cómo conectamos el código que tenemos en gitlab cómo lo conectamos a este clúster que tenemos en google cloud entonces voy a entrar aquí al google cloud les voy a mostrar que aquí ya tengo un clúster creado un proyecto creado se llama demo este demo tiene un nombre y vamos a ver cuáles son las variables que tenemos que utilizar aquí en gitlab tenemos definidas las variables pero haciendo un buen uso del readme por aquí les dejamos las instrucciones de cuáles son las variables que hay que configurar este project id voy a meter aquí a settings c y c d otra pestañita y vamos a declarar estas variables es este es el nombre del proyecto que vamos a conectar la siguiente variable es el nombre del fluster que ya habíamos creado de manera previa aquí en google cloud yo ingreso a este proyecto ingreso la navegación completa por aquí hay una parte que dice kubernetes engine clúster es un clúster muy sencillito que se llama clúster 1 entonces esta variable es el nombre del clúster nada más tenemos que tener cuidado de que sea exactamente el nombre que estamos viendo aquí en la herramienta la zona es como algo parecido a las zonas de despliegue que también maneja amazon ubicación en las máquinas esto y por último la única variable que requiere un poquito más es una variable de conexión que incluye nuestro app de conexión entonces voy a ejecutar estos dos comandos aquí dentro de google cloud para no hacerlo muy tedioso aquí mismo tenemos una consola de conexión terminal se está conectando esto es como un shell para trabajar un poquitito más grande le decimos cuáles cuáles son las cuentas de servicio que tenemos para conectarnos y el segundo pasito tratamos de dejarlo lo más legible aquí es simplemente decimos con qué cuenta de servicio nos vamos a conectar ponemos la cuenta de servicio ponemos el email que es la única cuenta de servicio que está configurada que así viene de caja y esto nos crea un archivo que se llama key.json y lo que nos interesa como variable es todo esto todo este json que tenemos aquí empiezo aquí como cuando el mouse no te deja y termina aquí vamos a empezar por poner el nombre de la variable complicados vamos a declarar que es de tipo archivo es muy importante y vamos a volver copiar el contenido de este json usar las herramientas en web tiene sus ventajas pero también tiene sus complicaciones entonces ahí está el json que se ve completo y listo para concluir digo nada más vamos a hacer esto muy muy rápido nos quedan unos cuantos minutos y si quieren igual vamos viendo la parte de algunas preguntas vamos a únicamente a crear un branch asociado a una tarjetita nos permite ver que queremos validar el despliegue en este clúster de Kubernetes que es el demo 7 vamos a hacer lo mismo vamos a crear rapidísimo el branch a partir de master y vamos a prácticamente no realizar ningún cambio pero nada más para fingir que ya estamos realizando un commit en este branch vamos a hacer esta petición de merge request y vamos a echarle un vistazo a qué pasa con el con el pipeline al momento que creamos un branch en realidad vamos a parar la ejecución de uno de estos da lo mismo porque es el mismo código en realidad estamos ejecutando los mismos pasos la única diferencia es que en este primer caso vamos a hacer un despliegue en nuestro ambiente de staging y este ambiente de staging es lo que se va a utilizar para dar la aprobación de nuestro aplicativo y les muestro por aquí muy rápido aquí a nivel de el cluster de kubernetes lo que tenemos es que la aplicación la tenemos desplegada en un ambiente de stage en un ambiente de producción nos fijamos que es una cantidad de nodos diferentes en cada uno de ellos y como tal pues ya tenemos por aquí la aplicación funcionando aunque sea con el mensaje anterior no hemos hecho todavía no ha concluido la ejecución del pipeline por eso no hemos visto todavía la renovación de los mensajes todo esto que hicimos un poquito para hacerlo en modalidad de taller de manera un poquito acelerada que es lo que nos va que es lo que nos va generando a nivel de Jira no es únicamente que se vayan moviendo las tarjetitas que se vaya viendo la evidencia de todo lo que vamos trabajando aquí en los paneles de desarrollo también sin mayor esfuerzo este aquí al equivocarme al no integrar correctamente la herramienta de Bitbucket aquí van apareciendo los despliegues tanto de Bitbucket de GitLab de GitHub les voy a mostrar por aquí una otra instancia que tenía trabajada con un poquito más de tiempo esto no es no es fingido esto es real y prácticamente con la misma dinámica vamos teniendo la visibilidad de cada una de estas herramientas nos va mostrando cómo se trabajó si fueron despliegues exitosos no exitosos en qué tipo de ambientes si quedaron en ambientes de staging en ambientes productivos y no sólo eso que se ve muy bonito nos empieza a generar las métricas que conforme vamos trabajando nos dan herramienta para que podamos mejorar la velocidad de despliegue los tiempos de ciclo y el agente de negocio empiece a tener visibilidad sin hacer nada más que el trabajo cotidiano que realizamos en nuestras herramientas como Bitbucket como BitLock como BitHub vamos para ir más o menos cerrando les ofrecemos bueno que tengan acceso a esta a esta plática y a a todas las herramientas para que vean con calma el código que preparamos y nos ponemos a su disposición para para cualquier pregunta igual si gustas igual si vemos la parte de este de preguntas no si alguien si alguien más quiere quiere preguntar sí aquí tenemos de Martínez una pregunta que dice para lograr que se muevan automáticamente las tarjetas de herramientas ¿usas Bitbucket o se requiere otro componente como opens opens de G otro componente no en realidad esta parte que que les mostré el día de hoy y que muestra este alcance de ver la identificación del código la identificación de los despliegues de los pull requests de los commits etc es exclusivamente la herramienta de control de código y si en el caso de Bitbucket pero en caso de Bitbucket de GitLab y de GitHub cada uno tiene su propio esquema de ejecución de pipelines por eso hice esta integración porque en realidad son herramientas que cumplen las dos funciones tanto la gestión de código como la gestión de los pipelines de CI o CD como los hayamos diseñado no tuvimos que usar otra herramienta como un Jenkins o un CircleCI o algunas otras herramientas que puedan ustedes manejar eso no quiere decir que esas otras herramientas si los pipelines los tenemos configurados en esas herramientas no los podamos integrar de manera muy sencilla aquí en Jira justamente nada más para mostrarles en Atlassian si ustedes buscan el marketplace de Atlassian aquí van a ver que tienen la posibilidad ya de integrar una cantidad muy interesante de plugins este por ejemplo para hacer integraciones prácticamente igual de sencillas como las que vieron hoy utilizando cualquier otro cualquier otro tipo de herramienta ahí sí depende de las herramientas que ustedes se acostumbren a utilizar ok otra pregunta que nos hace Padrón Omaña es ¿en este poco se podría integrar Snorquart como Bamboo? como en Bamboo? de hecho este Padrón es tu nombre en realidad justamente una parte del anuncio que les queríamos dar es que esta dinámica de demostrar el alcance de Atlassian Open DevOps tiene una o dos semanas que lo empezamos a hacer el recorrido acabamos de tener unos webinars la semana pasada en sistemas humanos y vamos a tener uno probablemente en semana y media prácticamente dos semanas entonces con gusto si nos dejan invitarlos y parte de lo que queremos demostrar es hay un sinfín de herramientas que integrar pero vamos a ir haciendo las integraciones de alguna forma de lo más común a quizás algunas cositas más sofisticadas SonarCube entendemos que es una de las herramientas de análisis de código estático que más utilizados en la industria y nos gustaría mostrarles el alcance de cómo se le saca potencial a integrar eso con las herramientas de Atlassian Ok es este bueno es la pregunta Ismael y dicen que si los puedes invitar y nos compartes el correo entonces a los próximos webinars nosotros le hacemos llegar ese dato a los nuestros amigos de sistemas humanos Ok pues son las preguntas que tenemos no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta en específico es el momento estamos justamente con unos minutitos de más pero si no hay en este momento Frank y después hay preguntas en específico donde te pueden buscar o donde pueden encontrar más información si claro con gusto les dejo por aquí mis mi correo de sistemas humanos y antes de compartir la presentación por ahí incluimos una laminita donde pongamos la página del siguiente webinar para que tengan la posibilidad de acompañarlos pero con gusto aquí están mis datos para que me puedan contactar con algunas preguntas en el caso en el que para los que recibieron su instancia de Atlassian de manera previa al taller en realidad tienen prácticamente el mismo alcance que vimos el día de hoy en cuanto a configuración de las herramientas de Atlassian si se fijan pues depende mucho de lo que queramos integrar y de cómo conectamos de un lado y del otro y si tienen alguna duda inquietud etcétera también con gusto nos pueden contactar el ejercicio que hicimos en la parte inicial pues es algo muy sencillo en cuanto a configuración en cuanto a ajustar el flujo de trabajo que tenga un equipo seguramente cuando son más de 10 15 equipos cada uno tiene su flujo de trabajo y prácticamente a eso nos dedicamos en sistemas humanos a ver cómo se integra de la mejor manera el trabajo de muchos equipos de desarrollo y de gestión no únicamente de desarrollo ok pues no hay más preguntas igual nos ahí nos comparten Emilio Emilio sobre sistemas humanos que cuando les compartan la grabación les mandarán una promoción de un demo de un mes más horas de consultoría para ayudarles a integrar estas herramientas a la empresa entonces pues a todos los que tomaron el taller les va a llegar esta información tanto por parte de Sarveuro como de sistemas humanos un poquito más personalizado con esto que nos comentan entonces bueno si no hay más preguntas para Francisco creo que podemos terminar el día de hoy solamente que muchas gracias y excelente entonces pues no sé si hay algo más que agregar de en general o de alguien más del equipo de sistemas humanos que está esta tarde con nosotros creo que creo que igual reforzar esto que comentabas que dice Emilio justamente a partir de estas instancias que les creamos y del interés que pueda pueda surgir porque sabemos que la integración parece bastante más compleja de lo que es en realidad pueden surgir dudas con gusto acérquense Atlassian ya vieron no pide más que un correo para proporcionar una instancia gratuita nosotros estamos ofertando esta instancia gratuita acompañarlos durante un mes más para que si tienen algunas dudas de consultoría específicas de integración los podamos ayudar con unas cuantas horas ahí para esta parte de setup inicial que entendemos que es como lo que resulta un poquito más complicado el arranque bueno pues perdón y por último nada más por ahí preguntaba Carlos López en realidad esta instancia los límites de la instancia gratuita el Jira el Confluence y el Upgenie viene de uso ilimitado sin tarjeta de crédito y sin más para 10 personas extendido en el tiempo que tú quieras utilizarla entendemos que normalmente la mayoría de las personas tienen equipos de trabajo con una cantidad mayor de número de personas y pues ahí nos pueden contactar con una cantidad no no no